Ataque con arma de fuego en este colegio del sur de Brasil. El centro educativo está ubicado en la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior del estado sureño de Paraná. Según el gobierno del estado, un exalumno que había ingresado para solicitar su historial escolar, estaba armado y una vez dentro, disparó contra dos personas. Una alumna de 16 años murió en el lugar y otro alumno estaba internado en estado muy grave. El atacante fue inmovilizado por un profesor y detenido luego por la policía, que llegó al colegio en apenas tres minutos. La prensa local informó que el agresor tiene 21 años.